¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os dejo con este partidón y recordad que tengo un código en la tienda de Ubisoft. Si compráis a través de la web de Ubisoft o de Uplay, ¿vale? Recordad que... o Ubisoft Connect, como se llame. Recordad que podéis usar mi código DonMewel, que yo os estaré, como siempre, eternamente agradecido. Os dejo con el partidote. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. Bac, muerto. No te hagan hacia ese spawn. Aquí van traesos, aquí van duro. Procedan con las porzaquetas. Che, construo también el Leon por ahí metido. Vete tú para allá, se los va a morir. ¿A dónde? Mira, puedes abrir aquí una línea, porfa. No va nadie para la brecha, amigo, no hace falta que vayas para allá. No, vale. No, están más tarde desde atrás. O sea, ¿cómo se resuelve el bug de que te detecta en el caso de control? Pero sí puedes ir abajo a C4, ¿eh? No tengo C4. ¿Cuándo te envalas? Es cuando... Coño, que eres la... No te he dicho nada más. Eh... ¿Juegas con un mando oficial, Fabio? Saludos a toda esta comunidad de... Mucho besito. ¿Qué pasa, Derek? Hola, chicos. ¿Desde cuándo jugamos gym primero de qué dinero? Ya, depende un poco. Es que a eso ahora sí que le gusta jugar primero aquí. Uno en el tejado de jacuzzi. Dinero, ¿no? Sí. Otro más, ¿eh? Sí, está igual. Muerto un honor, muerto un honor. O dinero, como le digan ustedes. Info. Eh... ¿Uno fue en nada? No atrevería a decir. Vamos por la ventana, ¿sí? Y el otro... No se ve nada. No está vivo uno de los atacantes. Le quite el casco. El de fuera ha muerto. Creo que fuera también, ¿eh? Creo. Bueno, pues no... No repiqueo. Sí, fuera. Fuera. Llegao aquí, Mewel. Tindo. Le baiteo, dale. Vale, bueno. Eso, ¿eh? Me ha fallado el aquí. No me he ubicado. Pero por descarte. Y la otra... Te la pones en el pink 2. Y te refuerzas... Eh... Esa y la de la izquierda del todo. ¿En el centro o pegadita? Voy a probar una foc nueva. Y te refuerzas la de la izquierda del todo. Planteas la del medio sin reforzar. Cinco segundos. Esta peña va a coger mapas rápido. Sí, sí. ¿Qué hicieron? Sí, ahora tengo aquí un huevo. Los hostiles tienen un... ¿Onde? Ándale. Yo voy a bajar a punto ahora. Hasta... Hasta me gusta jugarla. Viene uno por fuera de garaje. Dos fuera... De chaqueta. Dos tíos fuera de chaqueta. Y la Ash ventana de blue. Tres tíos fuera de chaqueta. Te está piqueando la Ash. Te he hecho agujeros en el suelo, ¿eh? Para chaqueta. Ok. Sí. Pueden entrar. ¿No hacemos rotación en blue? ¿O qué? Mato a la Ash, ¿eh? Mi código se puede poner en la tienda del Ubisoft Connect y eso. ¿La Ash en garaje? Yo no te paso la rotación. Muerte la Ash. Bueno. Voy a bajar el número de chaqueta. Voy a bajar el número de chaqueta. Voy a bajar el número de chaqueta aquí. Esta arma la vendieron como un calibre 50 y no... Tengo ahí 50-50 el número de chaqueta. El back está en el tejado, Sora. Me pido que bajas. Voy a bajar a punto como pueda. Y algo me dice que es un poco malo. Pobre. Fuera, al clave. Fuera del blue. La tenemos hecha, ¿eh? La mira no puede romper la... Las Ash, ¿sabes? La Ash no puede romper las miras. Entra y cierra la mira, ¿no? Bomba arriesgada, más. Entra y bomba arriesgada aquí. La puerta. Una rotación, ¿se puede hacer alguien aquí? Listo. Abro, entro en pie de chaqueta. No pasa nada. Meten humo, si me imagino que el glass. Tiran cosas para chaqueta. Está mal hecho esto. Un humo de glass. Está en ventana, creo. De Adam, de blue, arriba. Es ataque de blue, chico. Algunos lo bloquearán a main, pero blue, 100% blue. Van a dropear, ¿no? Yo estoy mirando aquí. Sí, 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 se van a meter. Ha dropeado uno. Se metió para el pasillo. Y el glass en trampilla, sí. ¿Motos del fondo? Qué buena, tío. El glass en la trampilla todavía. No saben cazar. Van main, ¿eh? Cuidado, no mire esto por aquí. El carry está conmigo, perfecto. No se quedan sin tiempo. Sí, 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 no saben qué hacer. Están atascados. Entró a blue, ¿no? Se comió el capcan. En haka. Buen amor, ¿otro más a blue? Está ahí el glass. ¿O lo ha matado? Bien jugado, bien jugado, tío. Ah, que había un cepo aquí. Tienen Sofía. Rompren cámara de fuera. Uno va para las ventanas, güey. Uno Windows. ¿Cuál? ¿Esta de la de arriba? Hay una tuite. Bueno. Roto un run de tuite. Hay un noto en el tejado. Hay un run de roto. Va en contra. En el tejado. Va otro. Por... Hostia. Te das todo por el bandido. Por lo, por lo, por lo, por lo. Ah, lo brecha, lo brecha. Seguen usando nuestros. Ahí, ex. Quick. Puedo jugar el pit para ayudar al de brazo, ¿eh? No, 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 no. Sofía, en chaquetas. Sofía, en chaquetas. Es donde está el jaggers. En el ping 2 de abajo tuyo. Claro. Está la cámara de bar clean. Puedo abrir trampilla de bar y ayudar choquetas al afro. Te lo miro. Sí, está limpio bar. Aguanta ya que estoy contigo. Está ahí, ¿eh? Está intentando pushar el... 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 No, yo he matado a dos en la brecha. Choquetas, choquetas. Hay uno, sí. Cobalteo. Brecha está limpio. Hay una claymore al abajo de la derecha. Hijo de puta. También te ha jado. Homero, ¿cómo? No, no, no veo nada. Todos somos amarillos, yo creo, ¿eh? La Sofía sigue aquí esquina de chaqueta. No, da IVS ese por lo menos. No sé qué coña pique. Pegada a mi esquina. Justo donde estoy yo, a la izquierda. No, no está piqueando. 40 segundos. Chilling. Ya está, ya saldrá. Si es que no... Ahí está. ¿Cuál está, ya saldrá? Y el otro estaba en brecha, techo, hace 30 segundos. Pero está... Ha roto ventana por aquí, cerca. Techo, techo, techo. Faltan 15 segundos. Faltan 10 segundos. Esa amuleta es el de Operation Hell. Diamante. 5 segundos y fuera. Está aquí, está aquí. Vamos. La puta, tío. Está escondido ahí. Está guardando KD. Está guardando KD, bro. Eeeh... Guamai. El caraje. Igual, la Kali puede romper todo. Chill. ¿Va a piquear el Guamai ahí abajo? Guamai se va para... Chaquetas. Vamos a la área. No, 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 no. Estaba ido. Tengo el tubarado aquí arriba. Sí, tiene un tubarado. Vale, la Kali lo revienta tú. Cuidado para un de blue o run out de chaqueta, eh. La skin de pipa ya estoy un poco cansado de verla. Igual la cambio. Está chula, pero... Está el tubarado. ¿Vale? Solo tubarado, ¿vale? Lo ha ido en Jager el loro, chula, tío. Buah, eso... En cuanto se acabe el tubarado, peta. Entramos el tirón, ¿vale? Preparaos. ¿Yin? ¿Dónde está mi Jhin? Estoy en ventana. No lo he tirado de ventana, ¿verdad? ¿Por aquí, por aquí? Jager, Jager en postadela. ¡Aguanta, guanta, guanta, guanta! No, que no está... Joder. Eso te iba a decir. Te voy a enseñar a todo esto. No te creo. Tu barado ha tocado. Muerto. No, yo no me entero de nada. Se puede plantar, chicos. Garaje limpio, ¿eh? Garaje limpio. Yo miro garaje. Tío, viene alguno por las puertas. Dinero, cubrenme dinero. Estoy plantando. Hay uno aquí en... En minero. Muerto. El Google, tío. Tío, estoy... No me entero de nada, ¿eh? Ahí está el puto eco. Garaje, ¿qué haces? Rot un eco. No sé si va a subir roja o hasta la puerta. Sigue ahí o no. Oh, eh, macho. Volando. Me encanta como el Vista ha quedado... Es que te me ha distejao más que me ha ido. Voy a pelear inválido. Estoy súper bien. Pero bajas. Madre. He muerto por el equipo, tío. Porque he entrado sola. Ya es que te iba a decir, espérate que no está bien briceado. Y te veo ahí trepando tranquilamente la brecha. Bye. 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 ¡Suscríbete!